Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV ¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Dio Gustavo, conductor y director del programa Heavy Metal Rock TV Hoy vamos a hablar de todo lo que sucedió en este mega concierto que fue el Lima Metal Fest Fue un concierto a todo dar, queremos agradecer a todos los organizadores Quien nos dieron la oportunidad de llevar la gran cobertura de este gran concierto que fue el Lima Metal Fest 25 bandas que destrozaron aquel día en el Lima Metal Fest Y sin demorar mucho, vamos a ofrecerles a ustedes este gran informe primera parte Nosotros empezamos esta gran cobertura a nivel nacional Duramen Christ aquí en el Lima Es Dio Gustavo de Revolución para todos ustedes Esta tarde y esta noche Es Dio Gustavo de Revolución Ok, nosotros seguimos con esta gran cobertura en el Lima Metal Fest 3, aquí, así que estamos acá con unos ciudadanos chilenos, grandes amigos, que vienen aquí también a apoyar a su banda chilena que se presenta hoy en el Lima Metal Fest y gracias a Heavy Metal Rock TV. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué banda se presenta de Chile aquí en Lima Metal Fest? Hola, bueno, un gusto saludarlos, primero aquí en Lima, así que feliz. Bueno, venimos por Seiken y Necro Damon, dos bandas chilenas que se presentan hoy día acá y felices también de conocer a las bandas peruanas también y en realidad todo el Lineype que hay aquí para observar, así que me parece excelente la organización y impecable de todo el ambiente. ¿Tu nombre hermano? Oscar. Oscar, un gusto con Oscar. Igual, gusto. Listo. Ok, hermano, ¿cuál es tu nombre? Beto, yo vengo acá porque para mí el metal es esto, el metal es una bandera que no tiene país. ¿No tiene frontera? No, no hay frontera en el metal, el metal es esto. Somos chilenos, somos peruanos, somos colombianos. Y nos mantiene unidos. Y siempre vamos a ser esto, vamos a ser esto, vamos a ser lo máximo, por eso me gusta el metal. Claro. Y acá tu participación acá en Perú, las bandas que se han presentado en Chile aquí. Bueno, yo soy muy amigo de los Necro Demon y también de los Seiken. De hecho, yo he asistido a los dos anteriores y este es el tercero de Lima. Así que grande Luisa en Obregón porque me parece genial tu iniciativa. Y nos vemos en Chile con Al Lichet porque se presenta una banda peruana con Al Lichet que son los Disponsan Chan. Claro, claro. Así es. Así que ya saben, nosotros seguimos con la gran cobertura aquí en el Lima Metal Fest con estos grandes amigos chilenos. Aquí con Heavy Metal Rock TV. ¡Seguimos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!